Nuestro obispo, el Monseñor David Bonner, nos invita a todos a participar en un diálogo sobre el futuro del ministerio hispano en nuestra diócesis. Él reconoce que la comunidad latina está creciendo y quiere que todos juntos hablemos de cómo podemos responder a las necesidades de esta comunidad. El sábado 4 de marzo, él va a empezar el día con una misa en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Ravenna. Así que por favor, si puedes, ven, inscríbete por favor en el sitio web que tenemos y vamos a incluir el vínculo con este video para que vayas, te inscribas y tengas toda la información necesaria. Por favor, participa en esta conversación importante sobre el futuro de nuestra comunidad.